¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Souls aquí en el canal. Les quiero contar que acaba de terminar el evento este de esperar tiempo para que nos den las recompensas y ya nos cayó la última recompensa, que es el fragmento de Lulu. Y pues con esto ya vamos a poder mejorar a nuestra Lulu. Y ahora vamos a poder subir a 6 estrellas y después darle algunas comiditas para llevarla a 7 estrellas. No le voy a dar de comer a esta monilla que está acá, ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, les quiero armar un video en específico de ese personaje, que es un personaje 4 estrellas, porque no saben lo buena que es. Se llama Navia y confíen en mí, súbanla y no la usen de comida. Yo ya la he usado de comida varias veces, pero hasta que la probé. Les voy a hacer un video más adelante del por qué. Este video nada más era para enseñarles cómo pudimos mejorar a Lulu, cosa que van a poder hacer ustedes también. Entonces vayan guardando esa comida de naturaleza. Nada más, please, no se coman a Navia. Van a ver, van a ver por qué. Y pues ya, prácticamente era eso. Y también pasamos el capítulo 10. Entonces nos dieron este cofre de luz y oscuridad, que nos va a dar un héroe al azar. Entonces vamos a abrirlo. Vamos a ver qué sale. Si sale Lilith, estaría maravilloso, porque entonces vamos a poder subirla a 6 estrellas, porque tenemos para comprar una en la tienda. Todavía no he comprado nada en la tienda. Vamos a ver qué sale. Nah, no salió Lilith. Salió Nuel. Nuel también se puede comprar ahorita en el evento de la arena. La única cosa es que ya compré otras cosas. Entonces, pues no, ya no lo puedo comprar. Pero es un muy buen personaje. Hace ahí... Es medio castrocillo cuando estamos peleando contra él. Entonces, pues ahí ya lo estaré probando. Y si está bueno, si vale la pena, pues les haré un video. Miren, nos venden otra copia por 400 barrotes. No va a suceder. Pero bueno, hasta aquí el video, gente. Todavía no sé si quiero tirar estos diamantes en invocaciones o esperarnos. Porque justo tirando estas dos invocaciones y estas cuatro que tengo aquí, llevo a los 24 y me llevo otro épico. Y si tiro 6 más, me llevo otro épico más. Entonces, no sé si lo quiero hacer ahorita o me voy a guardar para más adelante. Ya se los estaré contando en otro video. Pero bueno, hasta aquí el video. Suscríbanse al canal si les gusta este contenido y quieren más contenido como este. Prendan la campanita para que les avise. Y nos vemos en el próximo. Bye, bye.